...naturaleza porque se destapó un terremotillo por dentro y ¡ala, venga, pedazola! ¿Es sólo por esto? Puede pasar, porque puede pasar por causas naturales. Pero este en concreto fue por causas naturales. Quiero que veáis la foto, que no está trucada, sino que es auténtica, de la ola. Es realmente impresionante, ¿eh? Fijaros, edificio alto en la costa y la ola donde llega. Yo no sé si podéis hacer una comparativa como si fuera un espejo puesto por la mitad. ¿No parece lo mismo a la inversa que la carta? ¿Cómo alguien podía calcar esto casi pastado 11 años antes? Es realmente impresionante, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver qué dice un investigador llamado Joe Biales. Comienza un artículo con una locución del secretario de Defensa de los Estados Unidos, William S. Cohen, en abril de 1997. Y decía, El gobierno de India sabía que el terremoto del 26 de diciembre del 2004 no era normal. Y el día siguiente rechazó la invitación de George Bush para incorporarse a una coalición integrada por Rusia, China y Brasil, obligándole a suspender sus programas nucleares. Recordad que la parte más afectada, ¿qué provincia fue? ¿La recordáis? En la zona de Indonesia. China. H, ¿verdad? ¿Y qué pasaba hace tiempo ya en esa provincia? Pues que estaban en guerras, en guerrillas. Porque alguien les quería hacer pasar por el nuevo orden mundial y ellos se negaban. Y no se sabe muy bien cómo, pero había unas guerrillas financiadas por alguien que continuamente estaban haciendo una situación caótica en la zona. Y de repente toma tsunami. O se quiere entrar en el nuevo orden mundial o se cobra. No hay alternativa, ¿eh? El 28 de diciembre el presidente de India advirtió a Bush que sus fuerzas militares debían mantenerse lejos de las costas indias para evitar una desgracia. Recordemos que unos barcos de la flota estadounidense estaban por allí, precisamente, y querían auxiliar a los que pudieran. ¿Estaban por casualidad por allí los americanos con sus barcos para auxiliar? Fijaros que el gobierno estaba diciendo todo lo contrario. Hacemos una paradita porque se termina en diciembre. El editorial del Indian Daily News se hizo la siguiente pregunta acerca del tsunami. Vamos a verlo aquí. ¿Fue una demostración de fuerza de algún país para mostrar a toda la región la destrucción que puede provocar? Dado el nivel de devastación y el hecho de que India sea una potencia regional en el sureste de Asia, la Marina India tiene la obligación de investigar e informar al mundo sobre sus conclusiones. O sea, que ellos no veían nada claro que ese tsunami pasara porque sí. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de personas que parece ser que saben de lo que hablan. Viales acusa directamente a Estados Unidos de perpetrar un asesinato en masas y lo hace basándose en varias irregularidades de la versión oficial estadounidense de los hechos, que si las buscáis tiene muchísimas, pero muchísimas. También hubo un documental de la BBC emitido hace unas pocas semanas, donde se dijo cómo las pruebas nucleares podían llegar a provocar los tsunamis. Y son documentales, hechos por gente seria. Y ahora vamos a ver otra vez otro escrito de Helen White. Y fijaros qué dice aquí. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá que epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, que las aguas salen de donde están estipuladas que estén de toda la vida. Y se comen parte de la tierra a lo salvaje. Tsunamis, crecidas de las aguas. Luego además, fijaros en lo que va profetizando esta señora. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. Es curioso, ¿eh? La situación caótica que estaba describiendo esta señora en los años 1800, muy tarde 1900 y algo, son las cosas que están pasando ahora. Cuando el mundo no estaba así ni de casualidad. Fijaros ahora en una curiosa reacción que tuvo la población afectada por el tsunami. Está sacado del país, que no hace nada más que volver a publicar algo que sacó el New York Times. Fijaros qué escriben en aquí. Por su amplia. Lo que quizás sea más peligroso es que el tsunami puede haber ahondado las divisiones religiosas y étnicas. En Sri Lanka, en los últimos años, los budistas han atacado docenas de iglesias. Los cristianos, según ellos, tienen la culpa del tsunami. ¿Veis lo que puede provocar estas cosas? Reacciones entre religiones totalmente que se oponen. Y añade que los musulmanes de H. creen que el auténtico castigo puede llegar más tarde si no siguen las creencias divinas. Yo no sé si lo sabéis, pero aquí os hago un anticipo sobre el asunto profético. Va a haber un momento, ¿recordáis que estuvimos hablando de las declaraciones del Papa y el domingo? Que parecían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Cuando hablemos de las profecías, vamos a tratar este tema porque tiene mucha más migra de lo que parece. Es mucho más trascendental de lo que parece a simple vista. Y en una de las profecías se dice que va a haber un día de reposo obligatorio para todo el mundo. Os he hablado de un día ahora, ¿eh? Quedaros con este día en la cabeza. Y habla también la profecía de que por culpa, teóricamente, de gente que no querrá pasar por el aro, hacer lo que será obligatorio, esta gente va a ser culpada por la cantidad de desgracias que van a pasar como consecuencia de esto. Y entonces, ¿recordáis lo que dijimos en la última conferencia, en ese apartado de la carta, donde una minoría le tocaría precisamente recibir por no querer pasar por el aro? Fijaros como las cosas van cuadrando. Ahora solo os he dado una pincelada de esta profecía, que no falta tanto para que llegue a suceder. Pero esto lo vamos a tratar en profundidad próximamente. Vamos a seguir viendo otra carta. Organización Internacional Meteorológica. ¿Qué veis en el dibujo? Un avión que se lleva, ¿qué? Se lleva una nube para allá. Luego, este señor, vestido en plan doctor científico, está señalando a un ciclón, tú para allá. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Alguien maneja la lluvia? ¿Maneja los ciclones? ¿Es esto posible? ¿O es ciencia ficción pura? Porque no sé si os habéis fijado, pero en Hollywood últimamente nos están sacando películas de gente que son malignos, grandes supervillanos, que provocan cosas así. Y claro, para nosotros es ciencia ficción, ¿verdad? Vemos una película, esto es película. Hay una película de 007, que no es nueva, que se llama El Mañana Nunca Muere. El Mañana Nunca Muere. Y justamente, bueno, siempre está el bueno y el malo, ¿no? El malo controla el clima para que no es la primicia de la noticia. Y entonces, o sea, El Mañana es el nombre del periódico que él era bueno. No, el día del periódico. Pues hay varias películitas más así. Te digo el 007 porque reconoce. Sí, sí, y hay más aún. Y entonces, como dijimos, detrás de la cinematografía también sabéis quién está. Ya os hablamos un poco de esto, ¿no? Vamos a ver también esto. La NASA apunta a punto de crear lluvia artificial. ¿Puede ser? Dentro de cinco años aproximadamente, podremos contar con la tecnología suficiente para crear lluvia de forma artificial gracias a la NASA. El proyecto, que se podrá aplicar a zonas subtropicales como España durante el verano, podrá solucionar problemas de desertización sustituyendo algunas medidas polémicas como los trasvases y las desalinizaciones del agua del mar. Ahora, el experimento comenzará en Israel y podría ser aplicado en España. ¿Por qué tiene que empezar en Israel? Podrían empezar en el Sáhara, por decir algo, ¿no? Podrían empezar en el desierto de Gobi. ¿Por qué en Israel? ¿Será porque sí? ¿Porque les gusta más esa tierra para hacer las cosas? Vamos a ver, precisamente, algo muy importante. Si nosotros no llegamos a entender el papel de Israel en las profecías del tiempo del fin, que algunas de ellas vamos a tratar, no vamos a entender casi nada de lo que está pasando por qué pasa. Fijaros en dos textos bíblicos. ¿Puedes clicar, yo? Isaías 35, 7. Estamos hablando de 600 años antes de Jesús, o sea, 2600 años antes que nosotros, ¿eh? El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Nos está describiendo un lugar desértico, pero cuidado, que va a haber agua en abundancia. Vamos a ver otro texto. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedad, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sabéis? Hay gente que está aplicando estos textos a Israel. Judíos y protestantes están hablando de que estos textos, que eran profecías de hace, ya veis cuánto tiempo, van a tener una aplicación dentro de muy poco tiempo en esa tierra. ¿Por qué? Vamos a ir viendo el por qué. Bueno, esto está sacado precisamente de la página de Asuntos Exteriores del ministro de Israel. O sea, que no son bromas. Todos son cosas ciertas, ¿no? Se estima que para el año 2020, la población de Israel aumentará en un 42%, a 8 millones y medio de habitantes. Esto causará grandes incrementos en la demanda de productos agrícolas. Pero el uso de tierra y agua para usos urbanos también aumentará enormemente. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo pueden saber que la población de Israel va a subir a tantos millones de habitantes? ¿Por qué? Pues, ¿sabéis? También se basan en unas profecías que dicen de que antes de que todo termine, los judíos van a volver a su tierra y un montón de ellos. Y basándose en esto y en estadísticas, porque cada vez están yéndose judíos de otras partes del mundo a Israel, ¿tienen previsto esto? La población judía va a crecer mucho en esa tierra. Entonces, ¿qué van a necesitar? Agua, por supuesto. Por eso trabajan para hacer llover, para que haya comida para todos, para crear zonas desérticas, precisamente en manantiales. Vamos a ver otra carta. ¡Ay, madre! ¿Qué vemos aquí? Un satélite, paraguas, lloviendo y un señor por aquí debajo. Satélite meteorológico. La carta dice, los verdaderos satélites meteorológicos no reportan el tiempo, sino que lo cambian. ¿Ah, sí? O sea, que los satélites que están por allí son sólo para predecir el tiempo o para alterar el tiempo. Aparece en el juego de los Illuminati. ¿Es posible esto? Sigue diciendo, sino que lo cambian. Usted puede aumentar en 10 o disminuir en 4 el poder de cualquier huracán, lluvia o tornado. Cuidado. El juego está diciendo, de que puedes aumentar, disminuir lluvias, huracanes, tornados. ¿Es posible dominar estos elementos físicos tan increíblemente fuertes? Fijaros en esto. Huracán en otra carta. No sé si veis el tipo de coche, edificación, suena más a Cuba o algún lugar así, ¿verdad? Son coches de por allí, ¿no? Algunos no alineados. Sí, algunos no alineados, sí. ¿Qué más? Tornados. Vemos aquí bungalows volando, también típico de zonas de Estados Unidos, ¿no? Que viven en casas así. Fijaros en esto muy curioso. La mafia japonesa es la culpable del Katina. ¿Cómo?